Yeah, orfanatos de indigentes Orfanato de la rima Orfanatos de indigentes Situados en este mundo donde todo es candente Sexo droga con un poco de ambiente Y par de copas para sentirse más valientes Celos que hacen de tu mente Un complot de pensamientos ardientes Si no hay confianza en el presente A futuro todo será una mierda inexistente Lente rítmico vive cada día como el último Fijarse no en lo físico sino en lo artístico Ama con la vida sin el corazón plástico Lástimo, no a quien me lastima Sino a los falsos de que mi mano quiere en la falsa cima Cada vista que se ve en el sistema es una rima Gente pasando, caminando, hablando La gente de mi barrio fumándose un mango Peloteo en la San Pablo y niños marginados por el estado Son situaciones que en mi zona todavía no se han acabado En este mundo yo me siento mal parado Hay gente que no come ni siquiera un bocado ¡Qué cansado! Dice... Al mando de la capacidad Quisiera yo tener un carro con felicidad Para bajar el autoestima toda esta maldad Para bajar el autoestima toda esta maldad Al mando de la capacidad Quisiera yo tener un carro con felicidad Para bajar el autoestima toda esta maldad Para bajar el autoestima toda esta maldad Para bajar el autoestima toda esta maldad Necesitamos ver a los pobres con felicidad Necesitamos ver un poco de tranquilidad Menos al bordo y un poco de humildad Desde este barrio bajo que se llama la San Juan En CC Grafitero La gente es de Wang Gutan Klan en el Rul Quisiera que toda la gente se ponga Red Bull All School Y nueva escuela Lo único que importa es el mensaje en el tema Que sin ya los dilemas y las faltas de expresiones El rap no es de mención y tampoco pa' matrones El rap es conciencia y ayuda a los pobres Ayuda a los pobres El rap El rap El rap es conciencia Dice que Al mando de la capacidad Quisiera yo tener un carro con felicidad Para bajar el autoestima toda esta maldad Para bajar el autoestima toda esta maldad Al mando de la capacidad Quisiera yo tener un carro con felicidad Para bajar el autoestima toda esta maldad Para bajar el autoestima toda esta maldad Autoestima Dejen ya los dilemas y las falsas expresiones El rap no es demencia, ni tampoco pa' matones El rap es conciencia, así que ayuda a los pobres Madafucka, MC Claim, Taliu, desde la casa